Durante 2016, como desde hace 5 años, en Observatorio, aquí en TVUNAM, seguiremos analizando los grandes problemas nacionales desde la perspectiva de los universitarios. No deje de acompañarnos porque su presencia para nosotros es muy importante. Observatorio, un espacio libre y plural. Conduce Pedro Salazar. Martes, 21 horas. Gracias por ver el video.